Bueno, así es, este rey, si no me ubico, mira más o menos, aquí ahorita tiene un valor que estamos a 2.368 kilómetros, 2.368 kilómetros, y bueno, quizás para ubicar los millas, 1.470 millas entre las dos ciudades. Y mira Reyes, si me permite, pues aquí se encuentra con nosotros en la canaleta, de dos situaciones locales, de tres situaciones locales, además de, si me gusta tomar el cambio para que lo salude, uno de ellos es un límite, puede ser un límite, al igual que también puede ser un límite, puede ser un límite, puede ser un límite. Gracias. Ok, Reyes, saludos, 7.3, en mi parte, ya soy Orlando, en sesión olímpico, me encuentro en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, México, adelante con tu cambio. Ok, no, no, para nada, todos Reyes. Para nada, pues nos da bastante gusto salvarte, y ahorita pues le damos el cambio allá a este Manuel, Manuel de Estación Pinfloy, él se encuentra lo que es hacia el centro de Monterrey, o sea, hacia el ponente de la ciudad, y pues varias unidades aquí también. Así es de que tú, saludos, no te preocupes ahí Reyes, yo, por lo pronto ahorita estoy haciendo un video de audio, y pronto lo subiremos al YouTube, ¿qué te parece? No, ok, contigo la mano correcta, dice, no, pues está bastante tiempo, ¿vale? Bastante tiempo, y después me dice cómo estar a buscarlo ahí, en medio de un video. Así que, oye, pero, mira, me da no sé qué mano, pero me están escuchando bastante bien, ¿eh? La antena que tengo es una antena, una vertical, la AIMA, ya que tengo un camarada que me la subió, la tengo al lado de la casa, la tengo con un tubo de más o menos de 10, de 11, y hasta ahí nomás, porque realmente pues yo no puedo hacer la subida más alta ni nada, porque estamos un poquito incapacitados, estamos encima de guerreras, pero hacemos lo que queremos. Es algo que me ha gustado en 1984, que me quitaré un poco más de movible, y se me ha cerrado que la estén recibiendo con una antena de 10, que es lo más de red. Bueno, yo estoy recibiendo con una antena de altura, la tengo a algunos 6 metros de altura, me imagino, son a 20 pies de alto, más o menos, a lo que es sobre la planta Baje QTH. Equipo, pues no, no me dijiste que equipo, estabas usando ahí tu raíz, yo estoy usando un Kengo, un Tango Sierra 140 de la Kengo, el micrófono es el MS80, la antena es una vertical es una 0.64, es lo que usamos ahorita por lo pronto, ya que de repente dejo de salir y luego, pues volvemos nuevamente, hay que pues por los 400 salimos a jugar eso, pero aquí andamos de todo en raíz adelante. Nada correcto, por el permíteme de la Amazonidad, entonces le damos la entrada, no se significa la antena, me explico, y una antena de más o menos, uno de un 10 pies, y la antena pues es la IMAXалы Cover1000, Tengo el equipo de un género, el tango tierra 520, el micrófono original, el MC 50, que está realizando más o menos un poquito más de 12 años con él. Estoy tirando más o menos entre 120 y 150, no le estoy, no me gusta apostarlo más. Y pues tengo más solicitos aquí que hay un más que nos tenemos de reserva, porque unos años tenemos de llamar. Es el equipo que cuando empezamos estando, nos ayudó adelante el equipo. Si no, como quieran, ahí lo buscas. Bueno, aparecen muchos, pero ahí lo voy a poner, bueno, con el nombre de la sesión y o lo pongo frecuencia, bueno, lo voy a poner frecuencia 27.575. Ya entonces ahí te darás cuenta, ahí lo verás. Y pues sí, nosotros también tenemos este radio y tenemos varios más para, ahí para, por si de repente falla, pues cambiamos también de equipo, cambiamos antenas. Y ahí tengo dos o tres antenas ahí abajo también. Que por cierto, quiero quitar este, pero no, voy a tener que poner la otra para no quitar la que tengo ahorita. Y a estar haciendo pruebas. Eso es el comentario. Bueno, pues yo le doy el cambio ya, Manuel. Manuel, ¿qué te parece, Reyes? Para que lo saludes. Ok, copiado, como de que no, ahorita me dices quién, 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 para buscarlo. Toma cambio, Manuel. Yo aquí, Manuel. A, te estoy contestando. Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Para empezar a 15.5 para la primera tarde. Hola, Pacífico, acá por este lado de Norte de California. Manuel, buenas tardes. Mi nombre es personales Reyes, con receta de estación Talismán, la 1-1-7. Quien te saluda desde este lado de California. Alante, Manuel, si estás estudiando California. Copiado, estoy recibiendo con mucho QS, me parece que el nombre personal Reyes, unidad 0-17 de no sé qué ocupación, hay mil disculpas. Sí, yo soy Manuel, el nombre personal es Manuel, mi QS es 10 Sugar Delta 1-0-1. Y pues aquí estamos locales en Monterrey, en Monterrey, México. Este es una persona que está silbando ahí, este, y si está metiendo un poquito de QRM. No es ningún break ni nada por el estilo, es alguien ahí que está silbando cuando habla Orlando. Espero que me estés copiando por ahí, Reyes, adelante. Este de Manuel, el 10 Sugar Delta 1-0-1, quien entrega. Ahora que hay copiado, Manuel, como de que no, bastante, bastante atento. Pero igual nueve unidades, nueve unidades, y la cosa es que sí, si ustedes han escuchado también el sonero que está juzgando a mí. Pero realmente, bueno, por este lado, bien paquito, pero bastante abajito, ¿eh? Pues buenas tardes, Manuel, yo te creo que este paso lo hemos hecho, lo que está hablando bastante antes este último día en domingo. Ya que ya vamos a entrar en la semana. Así que, adelante. Sí, coqueado por ahí, Reyes. Sí, lo que pasa es que la estación de SMS es local. Pero bueno, vamos a ver, la restricción es 5-7, 5-7, pero con demasiado QSB, mucho QSB.